Tarde de emociones en los dos extremos de la tabla. El gaucho sigue peleando por su permanencia y está entreverado arriba por el clausura. El carbonero debe ganar si quiere estar más cerca del título. Progreso Peñarol. El fútbol uruguayo al rojo vivo. Este jueves, vivilo en una producción de Tempfear. Por la pantalla de BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, que ahora renovando o contratando tu nuevo plan, te da más del triple de gigas.